Presencia de Dios, ven a mí Presencia de Dios, fluye sobre mí Presencia de Dios, ven a mí Presencia de Dios, fluye sobre mí Ven a fluir, ven a sonar, hazte presente en este lugar Ven a llenar mi corazón, necesito presencia de Dios Ven a fluir, ven a sonar, hazte presente en este lugar Ven a llenar mi corazón, necesito presencia de Dios Presencia de Dios, ya estás aquí Presencia de Dios, te siento sobre mí Presencia de Dios, ya estás aquí Presencia de Dios, te siento, te siento sobre mí Presencia de Dios, tu quieres se Resencia de Dios, perdón, hazte presente en este lugar Presencia de Dios, suwho yo